¿Qué es la muerte cruzada? Que hizo IMAZEN y entendemos que tiene información cualitativa, Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué se rescata de ese estudio de IMAZEN, que entiendo que es la base de la entrevista, para determinar a quién le conviene y a quién no le conviene la muerte cruzada? Buenos días, Jimmy. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia y a toda Guayaquil. A ver, la investigación determinó muchas cosas, entre ellas una que llamó mucho la atención, en el sentido de que una mayoría de gente, una mayoría de entrevistados, que superaba eventualmente el 80%, prefería que el primer mandatario terminase anticipadamente sus funciones. Pero habían demasiados matices. Nosotros no hicimos una encuesta, lo que hicimos es un estudio de opinión. Y en los estudios de opinión hay diversas metodologías para profundizar en lo que la gente piensa, sienta u opina. Se hizo la tercera semana de abril, es decir, que estábamos a las puertas de que el presidente tomase la decisión que finalmente tomó. Y una de las… otra conclusión adicional, otra observación, puede ser muy destacada, es que en todas las encuestas que desde un tiempo atrás han venido haciéndose en el país respecto al tema de la política, de los políticos, cuando a un ciudadano le preguntan si está de acuerdo, si le gusta la política, si creen los políticos, etc., siempre le va a decir que no, o una enorme mayoría le va a decir que no. Pero luego participa entusiastamente en los procesos electorales, se adhiere a ciertas candidaturas, en fin. A lo que hemos llegado, Jimmy, con todo lo que ha venido ocurriendo antes y durante el juicio, es que ya llegamos al límite. Es decir, la sociedad ecuatoriana ya efectivamente está harta, en su enorme mayoría, de la política y de los políticos. El juicio, el estudio de opinión, como digo, se produjo a portas de que el presidente anuncie su decisión y coincide con algunos hechos. Primero, con la percepción ciudadana de que el juicio fue de principio a fin una exhibición, permítanme utilizar el término de ridiculez jurídica, impresentable, donde se extremaron hasta lo imposible las interpretaciones legales para poder enjuiciar a Lazo y destituirlo. Porque si el 85% desaprueba la gestión de un presidente y el 81% dice que debería irse, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no apoyaron en su mayoría, en los mismos entrevistados, que la asamblea destituya al presidente en funciones? El tema, Jimmy, es que el Ecuador se encuentra sufriendo las consecuencias del choque entre un gobierno fallido y una asamblea fallida. El enfrentamiento entre ambos los poderes del Estado había generado durante más de cuatro meses aproximadamente una innegable crisis política. Al día del anuncio del decreto, el gobierno arrastraba, como digo, una desaprobación del 85%, y la asamblea en promedio durante todo ese tiempo, y antes inclusive, había registrado números similares. Incluso llegó en un mes, no recuerdo exactamente cuál, cifras de aprobación de tan solo el 6%. Claro, Gustavo, Gustavo, una interrupción importante. ¿Cómo no? Quizá por esa desaprobación tan alta del presidente y de la asamblea, es que poco menos que a la gente no le ha dado mucha pelota al asunto. Así es. Tenía que pasar, pasó, y todo el mundo está trabajando preocupados de los problemas que tenemos todos, ¿no? Exactamente. La comer, la inseguridad, quiero migrar, están pensando en eso, no les importa. De tal cual, Emi, eso también resultó de la investigación que nosotros realizamos, y lo anticipamos oportunamente, porque el estudio de opinión fue entregado a los tomadores de decisión del país, a la prensa, y nosotros anticipamos que, algo que parecía increíble, a la gente le interesaba un rábano lo que estaba pasando en la asamblea, y ejecutivo por la razón que anoto. Ya llegó la política y el estilo de hacer política, la forma de hacer política aquí en el Ecuador, llegó a un límite. La gente ya no les cree, la mayoría de gente ya no les cree. Siempre hay un porcentaje de militantes o de gente que adhiere en el curso de una campaña electoral, y hay estructuras históricas tradicionales, como por ejemplo la de Pachacútic. Es una estructura distinta, culturalmente es distinta, políticamente, por obvias razones, también será distinta. El Partido Social Cristiano, que también es una estructura política histórica acá en el país, pero que va disminuyendo, los resultados se dieron en Guayaquil y se van a seguir viendo, está presente en algunos lugares. La Revolución Ciudadana, o como se la quiera llamar, el E5, el coreismo, está presente, es una estructura fuerte porque es relativamente joven. Pero eso no quiere decir que aquí todos los ecuatorianos, o la mayoría de ecuatorianos, siguen confiando en las promesas electorales que les hacen. La gente ha aprendido a jugar en los mismos términos que el político, es decir, están viendo esto como una práctica clientelar. Yo te ofrezco mi voto, si tú me garantizas o contra mí me vas a devolver algo. Gustavo, Gustavo, no sé si lo revisaron en el estudio, pero ¿por qué, hablo de elecciones presidenciales, ¿por qué todavía la gente sigue optando por figuras que se repiten, por figuras con larga data? ¿Sigue todavía el elector en su mayoría depositando su confianza en la experiencia? Y por eso los jóvenes tienen tan pocos espacios. Hay dos factores ahí. El primero tiene que ver con el nivel de confianza. La separación entre los electores que prefieren políticos profesionales o políticos con experiencia frente a políticos nuevos es casi un empate técnico. Lo que ocurre, a ver, y esto en las pasadas elecciones, en la elección de ahora y en la que se va a producir próximamente, ese número cambió en favor de la gente joven. Es decir, ahí se han abierto puertas para candidatos jóvenes. Esto no quiere decir que la gente va a votar masivamente por nuevas figuras, por nombres de desconocidos. El tema confianza se resuelve en lo siguiente, según lo que respondían las personas entrevistadas. Entonces, experiencia no se debe entender como un político que ha estado décadas haciendo exactamente lo mismo. Por experiencia nosotros entendemos o entenderíamos gente preparada para asumir el cargo para el cual está optando. Eso es radicalmente distinto. Es decir, gente que presente credenciales que le permitan competir en igualdad de condiciones, si es que está apoyado por una buena estructura política o sus propuestas son suficientemente buenas para recibir el apoyo de los ciudadanos frente a otros candidatos que ya muchos años han estado ejerciendo la política, unos con mejores resultados que otros y otros con pésimos resultados. Y el segundo factor es el hecho de que de tanto incumplir las promesas electorales, de tanto ofrecer que en 100 minutos o que con 100 decretos se arregle este país, pasan dos años y el país está igual o peor, ofrecer que vamos a eliminar Cenecit, ofrecer y ofrecer y ofrecer y ofrecer y no cumplir, la gente se hartó, ya no confía y entonces vamos a ver lo que ocurre en un proceso electoral en el que va a haber muy poco tiempo para promover figuras nuevas. Ese va a ser un factor importante que tiene que ser investigado por las organizaciones electorales. Gustavo, buenos días. Omar Janel le saluda. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por su tiempo. Gustavo, a ver, ¿cabe la posibilidad de que ante la apatía que usted te estaba mencionando, la gente está en otro patín, la gente, primero ahorita, tú sales a la calle, primero que no te maten. El país está en paz, el país está en paz. Entonces, en estabilidad estamos, escuché por ahí en una defensa de un juicio político. Y primero, ahora, tú sales a la calle y lo primero que buscas es que no te maten. Y segundo, ganarte la papa y ganarte la papa. Esas son las dos cosas que uno busca. Perfecto. Con eso en mente, con una campaña electoral que se viene muy accidentada, ¿cabe la posibilidad que el ausentismo, el voto blanco y el voto nulo se incremente? Ojo, no quiero decir que lleguemos al punto de Calacalí, en donde los nulos vencieron a los válidos. Pero eso también influye el tema de los votos blancos, nulos y ausentismo por el tema del porcentaje para victoria en primera vuelta, por ejemplo. ¿Usted cree que se pueda presentar ese fenómeno? Puede ser. Eso en este momento es especulativo. O sea, hay que realizar... Hay una pirámide básica para manejar una estrategia de comunicación que parece que se han olvidado o que la utilizan muy mal informados, porque finalmente es impresionante ver cómo políticos, con experiencia, teniendo la información adecuada, hacen lo que les viene en gana. Y no se puede desarrollar o diseñar una estrategia de comunicación, ni una estrategia política, sino investigación certera y adecuada. Y en este país es curioso cómo se equivocan mucho, muy regularmente, algunas encuestadoras, por no decir la mayoría. En este momento es urgente, y deben seguramente ya estarlo haciendo las más responsables, organizar equipos de investigación serios, no sesgados, no vinculados con el deseo de tener ahí una cuentita y ganar una candidatura para después convertirse en estrategas de comunicación. Equipos de investigación solventes que puedan responder con certeza la pregunta que tú formulas, porque es una pregunta muy inteligente. Es muy probable, porque la gente, antes de que se decrete la muerte cruzada, lo que quería era orden. Este país se sentía, por parte de la ciudadanía, que no iba a ninguna parte, que no tenía un norte, que no había un proyecto político, que no había direccionamiento, es decir, todo lo que le corresponde a las personas que hacen la política, porque son nuestros representantes en las funciones del Estado. Ojo, que no solo el Ejecutivo y la Legislatura tenían esos números tan vergonzosos de credibilidad y de adhesión. Todas las funciones del Estado tenían números similares, ninguna llegó al 10%, las demás no tenían. Entonces, aquí lo que la gente quiere es orden, porque la sensación de orden está ligada a la sensación, a la percepción. Día a día vivimos en todo el país de inseguridad, ejecutada por parte de bandas delincuenciales súper organizadas. Y lo segundo que quería era empleo. Claro. Esas dos cosas. Orden y empleo. Orden, seguridad y empleo, sí. O sea, cuando antes lo que surgía era salud, educación, la corrupción como el más terrible en el país, etc. No, la gente estaba clarita. La gente antes del decreto emitido por el presidente quería seguridad y empleo. Y este gobierno, después de dos años, no le dio ni lo uno ni lo otro. Gustavo, antes de darle el paso a Noris, quiero hacerle una pregunta. Apelando más, yo entiendo que usted tiene que tener su posición de estudioso, de la opinión pública, pero también usted ha tenido experiencia en lo político, en la administración pública. Ahora, Gustavo, mira. Hace unas dos horas acaba de salir un reportaje de Washington Post en donde supuestamente Guillermo Lazo dice yo no me voy a presentar. Yo voy a culminar con decretos ley y me voy. Es más, ha dicho no me importa quién me reemplace. Bueno, esas son frases propias de Guillermo Lazo. La pregunta que yo te quiero hacer es, desde el punto de vista político-electoral, ¿cuánto va a influir en los candidatos de centro-derecha que sí se van a presentar para estas elecciones extraordinarias lo que haga Guillermo Lazo? Porque a Guillermo Lazo le están hablando en la oreja, manda la reforma laboral, manda la reforma al IES, tómate el Consejo de Participación Social y Control Social que lo tiene el correísmo. Le están hablando en la oreja. Y podría resbalar Guillermo Lazo. Por ejemplo, ya Patricio Donoso dijo, vamos a enviar una reforma laboral. ¿Usted sabe lo que es enviar una reforma laboral con un gobierno de transición que tiene 10% creo de aceptación? Lo complicado que es. ¿Cuánto afectará a lo que haga un Guillermo Lazo presidente, pero no candidato, a los que sí serán candidatos de centro-derecha? Los mata. Así de simple. Los mata si es que va con una cosa de esas. Uno de los temas que surgió en la investigación que se realizó en noviembre y que luego volvimos a preguntar, era la enorme preocupación que muchas personas tenían respecto al tratado de libre comercio con China. Con China, claro. Porque el 77% en noviembre decía, todos debemos ser informados por el gobierno sobre los detalles de ese acuerdo comercial. Los trabajadores, los empleadores, los pequeños agricultores, los pequeños comerciantes, etcétera. Ahora, ese porcentaje, antes del decreto de emergencia, perdón, de muerte cruzada, subió al 90% de ciudadanos que exigen saber. Es lo que se negoció, porque en noviembre la respuesta del gobierno fue, esos detalles son reservados. Y todo el mundo, cuando digo todo el mundo, me refiero a todo el planeta, sabe lo que significa aliarse con la China. O sea, China tiene problemas precisamente de política laboral, de graves impactos que a veces se ocasionan al medio ambiente, de que sus productos invaden los comercios nacionales y los quiebran, porque son productos extremadamente baratos, dada la capacidad que tiene esa potencia de producir en masa, y los productos de los países con los cuales se generan esos acuerdos no tienen esa misma capacidad y no pueden bajar los precios de producción. Es decir, aquí hasta ahora nadie sabe cuáles son los detalles de ese acuerdo comercial. Si es que dentro de este acuerdo, o por fuera de él, el presidente se decide a emitir una reforma laboral y dice, es que esto es lo que íbamos a hacer en los dos años, pero como termina mi mandato, lo tenemos que hacer en seis, le mata a la centro-derecha, porque la centro-derecha va a entrar a competir con organizaciones de centro-izquierda que posiblemente participen de una coalición, donde ese tema es hipersensible, y van a decirle a la gente, esto es lo que deja el expresidente, y a esto nos vamos a enfrentar, a la precarización del trabajo, etcétera, 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 y la centro-derecha va a tener que explicar que no todos estaban de acuerdo, que esa es una medida tomada por el gobierno saliente, en fin, las elecciones se van a volver una enorme confusión en la que un buen candidato de centro-derecha va a tener que ofrecer, probablemente, no sabemos cuáles son los términos de esa reforma laboral, si es que llega a producirse antes de la salida del aso, va a tener que ofrecer cambiarla, revisarla talmente, para evitar que a los primeros días de su gobierno, todas las organizaciones sociales se le vayan encima. Es decir, sería lamentable que el presidente, a su salida, emita una reforma en ese o en otros campos que pueda perjudicar a un candidato de la centro-derecha. En realidad, con mínimas condiciones, o con las condiciones más debilitadas todavía, para participar en el proceso. Miren ustedes que esta famosa ley del péndulo puede volver a producirse, es decir, ya tuvimos un señor que vino desde el sector privado, que dijo que el sector privado todo lo resuelve, que todo lo malo está en el sector público, y durante dos años ha paralizado prácticamente el sector público, y durante dos años lo único que ha hecho es pagar, no sé si la totalidad o parte de las deudas que teníamos como país, como los gobiernos internacionales, pero abandonó la política social. Gustavo, buenos días. Norisa Royave le saluda. Gustavo, el reto para el nuevo presidente, que va a estar un año y medio, entendiendo lo que la ciudadanía quiere, que es seguridad y empleo. Quieren cosas concretas. En un año y medio va a ser bien difícil que se sienta de verdad un giro y que se le dé algo tangible a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo hacer para que ese año y medio le sirva para una eventual posible elección en el dos mil veinticinco? Porque eso pasa, como yo decía, por primero tener la información adecuada, luego tú diseñas la estrategia política y esa estrategia política que se traduce en una oferta electoral es la que se comunica. Lo que ocurre es que para que tú resuelvas esos problemas y la gente te crea, tienes que desarrollar más que una campaña de publicidad, que es lo que durante estos dos años hemos visto. O sea, publicidad, publicidad y publicidad por sobre obras que la ciudadanía reclamaba. Caminos, certezas, nortes, hojas de ruta que le digan a la gente, por aquí vamos, esto va a tomar un poco de tiempo, un poco de sacrificio, esto no se resuelve de la noche a la mañana. Pero actuar. Es un gobierno que no gobernó, por eso hablo yo de un gobierno fallido. Va a ganar muy probablemente, no la gente que saque los mejores comerciales, sino los candidatos que saquen los mejores comerciales, sino la gente que primero, tenga la mejor estructura política aplicada en territorio. Segundo, la gente que genere niveles de confianza, la gente que pueda transmitirle al ciudadano, al elector, la seguridad de que puede hacer algo para combatir la delincuencia y hacerle entender que el tema es tan grave que no va a poder ser resuelto en su totalidad en un tiempo tan corto. Y tercero, abrir el abanico, o sea, no salir solamente a través del eslogan diciendo que el país tiene que unirse, que de esto salimos todos, que todo lo que se dice en la retórica cuando estamos en campaña, sino demostrarlo. Estas elecciones pueden ser la oportunidad para que el elector también asuma su responsabilidad en los procesos electorales y, en concreto, en este. Porque también tenemos responsabilidad a los ciudadanos cuando nos equivocamos. Las elecciones, alguien decía, un amigo consultor muy conocido, decía, son como una enorme alacena. A veces la alacena está llena, llena de opciones que uno puede tomar, que uno puede escoger. Y otras veces la alacena está casi vacía. Bien, Gustavo. Encuentras carne podrida o líquidos que ya se pasaron, pero eso es lo que hay. La gente también tiene que aprender a elegir. Me preocupa a mí en lo personal que hoy la gente vuelva a equivocarse primero y que el gobierno no pueda brindar la seguridad pública, la seguridad que se necesita para que no se produzca lo que acaba de producirse en las pasadas elecciones, es decir, más de una decena de muertos y amenazas y atentados a candidatos que están participando en los procesos electorales para que precisamente promover el ausentismo. Bien, y lamentablemente el tiempo terminó. Te agradecemos mucho, Gustavo, muy amable por tus criterios aquí en Un Café con Jotavo. Un buen día, Gustavo. Igualmente, mucha suerte.